El dios de la muerte Anubis es un dios egipcio con cabeza de chacal y a menudo es referido como el dios de los muertos y aunque ciertamente estaba asociado con la muerte y el inframundo, también se dice que su papel era mucho más complejo de lo que el epiteto podría sugerir inclusive se habla de que su papel específico estaba en constante evolución en la religión egipcia y esto es porque su primer deber fue el de gobernar y proteger a los muertos pero el cambio a las prioridades de la cultura pronto le dio un papel mucho más especializado ya que hoy en día es más conocido como el dios de la momificación y no tanto como el dios de la muerte en general también se dice que al hacer la primera momia real se convirtió en un experto en preservar a los muertos para que estos pudieran llegar a la otra vida en buenas condiciones por lo cual sin los servicios y la protección de Anubis las almas quedarían atrapadas para siempre en el espacio entre la vida y la muerte sobre sus orígenes, pues se dice que Anubis fue probablemente uno de los primeros dioses reconocibles que surgieron en el Egipto de las dinastías tempranas esto fue aproximadamente en el periodo del 3100 y el 2680 a.C. lo cual marcó un comienzo para una cultura que prosperaría más de 3000 años se dice que algunos objetos encontrados de la primera dinastía se puede ver a un dios con cabeza de chacal que es casi definitivamente el precursor de Anubis aunque se dice que hay evidencia que ha demostrado que incluso antes de la primera dinastía a los chacales ya se les estaba asociando con los muertos y esto se dice que porque los egipcios antes de las dinastías solían enterrar a sus muertos en tumbas poco profundas y pues esto los hacía susceptibles a ser blancos de los carroñeros así como también lo son los cañones salvajes pero se dice que los egipcios eran fieles creyentes de que los problemas se podían combatir bien con la misma fuerza así que por lo tanto adoptaron a un protector con cabeza de chacal para que fuera el dios de los muertos también se dice que en la época de los griegos este dios era conocido por el idioma natal como Anpu pero estaba escrito en el alfabeto fonético griego como Anubis el dios con cabeza de chacal existió a lo largo de tres milenios de cultura egipcia lo que significa que asumió diferentes roles y significados a lo largo del tiempo y en la evidencia de las imágenes de la época se muestra como a Anubis se le consideraba el gobernante del inframundo y el principal guardián de los muertos inicialmente podemos decir que Anubis era el hijo más poderoso de Ra el poderoso dios egipcio del sol y se da indicios que en la cultura egipcia se le consideraba que este se hizo más poderoso aún en el inframundo y por lo tanto era la deidad más famosa de por aquellos tiempos sin embargo tenía un fiel competidor y este era su mismo hermano hijo del dios Ra conocido como Osiris el cual se convirtió no solo en el arquetipo de la realeza sino que también en un dios de la vida y la muerte y es por la fama que empezó a conseguir este dios en la realeza que se considera que fue bajando la fama de Anubis que para el año 2000 a.C. ya se le consideraba un dios menor o al menos mucho menos poderoso que Osiris también investigando me di cuenta que no se tiene un origen claro de algunos de los dioses entre ellos Anubis ya que se dice que era hijo de Ra o que era hijo de Ned pero pues la historia más famosa habla de que era el hijo del dios del sol además que se le conocía por bastantes títulos los cuales no les voy a mencionar pero les voy a dejar en la siguiente imagen y ahora dentro del contexto de Chumatsu no Valkyrie yo a este personajeazo lo hago peleando con Kishi Juan el cual se sabe bien que quería ser inmortal y por lo tanto pienso que su rival va a venir porque pues se considera como el dios de la muerte y otro individuo que derrotó algunas veces a la muerte fue el buen Grigori Rasputin el cual creo que también tendría una buena rivalidad con este dios pero cuáles serían las habilidades de Anubis en estas peleas pienso que eso depende mucho del diseño del personaje y también de la personalidad que le vayan a dar pero aquí les damos algunas ideas y pues me imagino que en alguna le iremos a atinar la primera es que se dice que este pudiera escupir langostas y no me refiero a los moluscos sino a la plaga que parece un chapulín conocido aquí en México y pues es que las langostas se conocían como plagas asesinas de por aquellos tiempos las cuales me imagino que este pudiera utilizar como proyectiles a distancia también este al ser un experto embalsamador pues creo que pudiera utilizar vendas como ataque y esto sería para inmovilizar a sus oponentes para poder atacarlos cuando estos se encuentren indefensos otro poder y creo que es el que más piensan las personas que miran este manga es el de revivir a los muertos pero yo no le veo caso porque pues en teoría la gran mayoría de los que están en las gradas están muertos inclusive el contrincante con el que va a pelear además pues se han llevado por las peleas de uno contra uno así que no lo veo muy factible otro poder que pudiera tener y este muy parecido al de Belzebu que ya miramos en la serie es el de tener una aura de muerte que no creo que sea significativa pero muy probablemente veamos que tenga este mismo valor y pues su arma en caso de usarla pudiera asegurar que va a ser ese bastón oráculo que se le representa del cual muy probablemente pueda tirar rayos o acumular energía y como último este personaje no ha sido presentado aún pero aparentemente se le vio en el último capítulo del manga viendo como vencedor a Buda desde lejos así que muy probablemente lo vayamos a ver en el siguiente capítulo peleando pero bueno si les gustó el video no olviden darle me gusta y tampoco se olviden de suscribirse que eso apoya mucho al canal para seguir subiendo contenido de Chimatsu no Valkyrie así como también pronto vamos a subir de otras series y de personajes ya sea de cómics o de videojuegos sin más por el momento yo me despido y hasta la próxima